Hola amiguitos y amiguitas de YouTube, soy 122stefi y hoy les voy a hablar sobre cómo hacer un apachurrín para sus casimeritos. Por acá está lloviendo con granizo y muy fuerte. Bueno, por si escuchan un poquito ruido o así, pues es porque está lloviendo. Bueno, para hacer un apachurrín como este, primero tienes que, pues, para tu casimerito, para si vos, todo lo que quieran, pero yo les voy a enseñar sobre el casimerito. Primero tienes que tener a tu casimerito, pues obvio, quitarle su chupón. Uno se quita, si ustedes les pueden quitar su pañal, si le quieren quitar su pañal, o su cosera, o cualquiera, o su chupón, se lo quitan. Bueno, pero yo en este caso, yo no le quiero quitar nada, más que su chupón para poderle poner. Así que, este video también está dedicado para Mami de Susiquín, que me ha inspirado mucho en sus videos, porque me encantan sus videos. Y bueno, vamos a necesitar un casetín cortito, porque si son de los de largo, como de los tipo escuela, pues obvio que no va a servir, porque le va a sobrar un montón. O sea, aquí estoy haciendo pachurrín, y así como que les va a sobrar, y va a parecer como cola de caballo, o así, bien raro. Bueno, yo les recomiendo un tin, o un casetín corto, todos excepto el largo. Bueno, entonces, uno también puede ser uno que le combine, en este caso, este es el que mejor le combina, porque no le voy a poner uno verde, uno naranja, o uno amarillo. Bueno, pues no tengo morado, así que le puse este rocita. Entonces, se lo ponen en el casetín en su mano, como si fuera un títere. Así, al revés, o como quieran. Y vamos a juntar sus manitas, como cuando venía en la caja. Así, y vamos a agarrarlo, su cuerpecito. Bueno, van a escuchar un poco de ruido, porque se está metiendo el agua en la caja. Bueno, le hacemos así su pachurrín, y lo agarramos. Y lo metemos todo rápidamente, para que no se vaya a ahogar. Te dije, mamá, que si iba a meter el agua. Bueno, ya lo tenemos aquí, y rápidamente, donde están sus ojitos, vamos a hacerle hacia abajo. Así, hacia abajo. Y le va a quedar algo así. Pues, yo lo voy a hacer así, jadándole poquito. Y así está su pachurrín. También le puedo quitar el pelito. Así también queda sin pelito. Pero, yo le dejo con pelito. Le pueden poner su chupón o no, como quieran. Pero yo le voy a poner su chupón. Bueno, si no se le hagan la puerta, por favor. Bueno. Espero que les haya gustado este video. Pónganle like o don like. Manita arriba, manita abajo, como ustedes digan. Esperen tantito. Listo. Salto en la puerta. Bueno. Agreguenlo a sus favoritos. Suscríbanse. Y comenten. Y necesito su ayuda, amigos y amigas de YouTube. En el fin de semana, a lo mejor el sábado. Y a lo mejor el domingo hago un video sobre esto. Sobre cómo vestir su casimelito. ¿Qué es lo que me inspiré mucho en el de Mami de Susiquín? Ese video. Espero que no te molestes y te lo copio o algo así. Pero lo voy a hacer obvio más y fuerte. Bueno. ¿Qué me recomiendan? Comprar ropa para el casimelito. O para muñecas o para otro. Yo quiero el del casimelito. Pero necesito su ayuda para ver qué me recomiendan. ¿Ok? Bye.